Hola amigos, soy Sani Máximo. Bueno, perdona si he dejado de hacer videos por, no sé, un año entero. Bueno, pero ahora creo que me he decidido dejar de hacer videos, videos de videojuegos y hacer videos de objetos. Como hace Iago Lionel, o conocido como Spider Iago para ustedes. Bueno, yo aún soy novata, así que no me importa si lo hago mal, pero esperen que les voy a mostrar. Tómela. ¿Se dan cuenta lo que es? Sí. Es la máscara de Regresa a Casa, de Spider-Man. Tal vez no te deja ver desde el largo alcance, claro, pero al menos podemos hacer, bueno, ¿cómo decirlo? Hacer que somos Spider-Man. Nada, de Regresa a Casa es de lo mejor, amigos. Tendría que ser un jugador experto con esto, pero soy un pro con Spider-Man. Aunque no sé si Iago Lionel, que iba allá, en la puerta número 6. No sé si estaría haciendo un video ahora, pero aún ni siquiera sé si él va a jugar ahora. Bueno, pero aún no termino el video. Ahora les voy a enseñar otra cosa. Tal vez parezca que estoy grabando con el zurdo, pero yo no soy zurdo. ¿Y saben por qué? Pues por esto. Es el tirador de recarga rápida, al menos. Bueno, no he encontrado las balas, ya que las tengo, pero están allá en el baúl. Pero aún así, tengo unas cosas que decirles. Este es uno de mis objetos preferidos, los de Spider-Man y estos objetos. Son mis favoritos de todos los juegos. Ok. Creo que ahora voy a dejar de hacer el video. Bueno, suscríbanse y denme me gusta. Muchas gracias.